Buenas tardes desde la dirección de pedagogía de la Universidad Blas Pascal. Les damos la bienvenida a este segundo webinario del ciclo La Escuela en Burbujas. Hoy tenemos el honor de contar con la magíster Valeria Odetti, que nos va a hablar sobre las cartografías del estar pedagógico. La licenciada Silvina Greci, junto a la licenciada Valentina Vilches y la profesora Carla Menicucci, son quienes están trabajando en estos hermosos webinarios que estamos compartiendo junto a todos ustedes. Y es así como ahora le doy la palabra a Silvina. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias María Elena. Muy bienvenidos a todos y a todas a este segundo encuentro del ciclo de cuatro charlas que llamamos La Escuela en Burbujas, aportes para educar en formatos híbridos. La idea de hoy es conocer cómo es estar actualmente en la escuela, dimensionar de qué manera la pandemia desafió este verbo estar, ya sea presencial, virtual, en burbujas, juntos, solos. Y qué mejor que tener la oportunidad de charlar con Valeria Odetti, que trabaja actualmente en entornos didácticos mediados por tecnologías, para entender cómo construir estas formas de estar buscando vínculos pedagógicos. Solo por mencionar algunas de sus actividades destacadas en el nivel superior, Valeria se encuentra construyendo la dirección de educación a distancia en la Universidad Nacional de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Trabaja en el proyecto de educación y nuevas tecnologías de Flaxo y actualmente está creando una línea de formaciones cortas en diferentes formatos sobre tecnologías emergentes y exponenciales. Se encuentra iniciando el proyecto para su tesis de doctorado en psicología. Simultáneamente, en relación al nivel medio, es actualmente docente de la especialización en gestión de la escuela secundaria en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Muchísimas gracias, Valeria, por estar acá hoy con nosotros. Es una enorme alegría recibirte en este espacio. Gracias. Bienvenida. Hola, bienvenidas a ustedes. Bienvenidos a todos los que están acá. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre tener la oportunidad de encontrarnos con docentes, de escucharlos, de recibir sus preguntas y, bueno, y tratar de aportar a que empiecen a pensar ustedes, en este caso, sus formas de estar y de habitar este rol docente en este contexto tan particular que nos toca. Me propusieron cuando me invitaron a hablar precisamente de estas cuestiones a propósito de una investigación que hicimos en el año 2015, una investigación con el equipo al que pertenezco en Flaxo, donde nos preguntábamos en qué medida la experiencia escolar de los jóvenes, investigamos a jóvenes de 15 años, había cambiado a partir de la llegada de conectar igualdad. Esto significa que muchas de las preguntas que en realidad nos hicimos todos, incluidos los que llevábamos mucho tiempo pensando esto el año pasado, eran preguntas que ya estaban en el campo y tenían respuestas que había como para ayudar a pensar un poco. ¿De qué hablamos, digamos, qué desafío, no? El verbo estar. Ya en ese momento, incluso antes, decíamos ¿qué es estar? Es cuando uno dice estoy en el WhatsApp, estoy en Facebook, estoy en la escuela, estoy en mi casa. ¿Qué es estar, no? Indudablemente es un verbo que está asociado o que está compuesto por algún tipo de percepción del espacio y del tiempo. Es además un verbo que debiéramos completar con otro, que es habitar, porque yo puedo estar en un lugar y mi mente estar en cualquier otro y la idea es cómo hacemos una experiencia escolar donde estar y habitar esa experiencia, habitar con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, tenga un sentido. Hay un autor, Echeverría, que habla de que estamos en distintos entornos y que cada uno de los entornos sociales en los que interactuamos tiene un tipo de conformación del tiempo y del espacio. Él hablaba de un entorno rural, un entorno urbano y un entorno digital. Esto hacía referencia en un inicio cuando él escribió a pensar internet como un espacio público. Entonces era un espacio en el que ocurrían interacciones y que en consecuencia estar significaba algo particular. El uso del tiempo y del espacio era distinto que los entornos urbanos y rurales que conocíamos previamente. El estar en el espacio digital es un estar intermitente, ubicuo, fragmentado, disperso. Estoy hablando, por supuesto, anterior al COVID, donde uno podía distinguir estos espacios. Como una ficción, pero podía distinguirlos. Sin embargo, el COVID nos desafió y estar pasó a ser en una juxtaposición de tiempos y de espacios, donde lo público y lo privado se mezclaron. Digo, estamos juntos en condiciones prepandemia. Estaríamos en una universidad y ustedes no sabrían cómo es una parte de mi casa. Hoy sí. Fue un estar donde el espacio y el tiempo también desafió lo doméstico y lo profesional. En este caso yo tengo la suerte de tener hijas adolescentes a las que les puedo decir no salgan, pero si tuviera niños chiquitos tal vez tendría que pedirles disculpas porque aparecería un niño chiquito o un gato o una mascota o el timbre con el justo la entrega de la verdulería. No sé. Digo, se mezclaron los tiempos y los espacios personales y profesionales. Y entonces tuvimos que aprender a negociar incluso los tiempos dentro de la familia. O sea, esos tiempos personales y familiares no eran solo, perdón, personales y profesionales o personales y laborales o personales y escolares. No eran solo de cada uno de nosotros, sino de toda la familia completa, donde hubo que negociar dispositivos, espacios en las casas, hasta horas de conectividad cuando era posible porque la conectividad no alcanzaba para todos. Y además fue un estar, sobre todo del año pasado, sobre todo la primera parte del año pasado, gran parte hasta agosto por lo menos, fue un estar en aislamiento. Cuando el año pasado empecé a dar algunas charlas y empecé a tener contacto con los docentes y aparecía la cuestión de cómo se enseñaba en la virtualidad. Yo soy especialista en educación a distancia. Hace 18 años que trabajo en un equipo donde hablamos sobre la educación a distancia y hacemos educación a distancia. Y teletrabajaba. Hace 14 años que teletrabajaba. Sin embargo, intentábamos transmitir que la experiencia del año pasado no era la experiencia de la educación a distancia, ni del teletrabajo, ni de la educación con tecnología. Era una experiencia particular en un contexto de aislamiento por la pandemia de COVID. En donde ese estar no solamente estaba desafiado en términos de tiempo y de espacio, en términos de lo público y lo privado, en términos de lo personal y lo profesional o laboral o escolar, sino también en un límite muy alto del manejo de las emociones. Digamos, muy alto, quiero decir, muy al límite, precisamente, muy exigido. Donde estábamos saturados. Entonces, era un estar también que acumulaba un grado de angustia, de zozobra, de exigencia a veces, de exigencia por los contenidos, de exigencia por sostener lo que hubiese ocurrido en la presencialidad, de exigencia porque no bajara la calidad, por garantizar las clases. Entonces, el año pasado yo era la directora de educación a distancia en una universidad privada, la Universidad de Flores, acá en Buenos Aires. Y hubo, sobre todo al principio, toda una discusión que se dio en muchos ámbitos de lo privado. Era yo pago para que me garanticen lo mismo. Y uno decía, bueno, pero ¿cómo hago lo mismo si no es lo mismo? Entonces, digo, fue un estar realmente muy desafiante y muy exigido para poder pensar, llegar a pensar a la reflexión pedagógica cuando nos atravesaba de tal manera, ¿no? Piensen, remóntense un poco a esos meses, abril, a mayo del 2020, cuando ni siquiera sabíamos si era feriado o era fin de semana, digamos, y había un continuo y una sensación de que no paraba nunca el tiempo, ¿no? De que el tiempo iba a una velocidad y nosotros no podíamos controlar ese tiempo. Entonces, era un estar que era todo el tiempo estar casi en deuda, diríamos, ¿no? Todo el tiempo estar con la lista de pendientes que no bajaba nunca. Todo el tiempo estar en rojo. Y en ese tiempo teníamos, además, que poder pensar hacer algo que nunca habíamos hecho. Con los meses, creo que recién llegado a fin de año, empezamos a percibir el cansancio y el desafío que habíamos sostenido. Y, naturalmente, ninguno de los que somos docentes tuvimos verano, porque aún cuando haya habido verano y aún cuando hayamos podido irnos algunos días, fue un estar total, o sea, fue como si nada, digamos. No tuvimos ese estar, tampoco fue un estar descansado. Y de golpe volvimos al ruedo. Y de golpe ese estar nuevo de este 2021 empezó a ser un estar en burbujas, un estar intermitente, un estar donde los tiempos que el año pasado ya habían sido desafiados y los espacios que el año pasado ya habían sido desafiados, volvieron a desafiarse. Porque ahora se fragmentaron en las lógicas del estar presencial y el estar virtual y la burbuja que está presencial y la burbuja que esa semana no va y demás, ¿no? Entonces, otra vez volvimos a tener que pensar qué significa estar. Pero antes de ir por ese lado, quisiera ir un poquito para atrás, porque en realidad yo les decía al principio que algunas de estas cosas ya tenían evidencia científica y ya tenían reflexiones desde la investigación del campo de la educación a distancia, de la educación virtual, de la educación con tecnologías, ya venían planteando algunas de estas cuestiones. En el 2012, Paula Sibilia, que es una antropóloga argentina, pero que desarrolló toda su carrera en Brasil, publicaba redes o paredes, donde le proponía a la escuela pensar cómo iba a ser, porque cada vez más la lógica de la escuela atrás de esas paredes, donde el afuera quedaba precisamente afuera, donde las lógicas de los consumos culturales, las lógicas de entretenimiento, las lógicas de las formas de construcción de conocimiento que ocurrían fuera de la escuela, eran completamente diferentes a las que la escuela seguía reproduciendo dentro de la escuela. Y entonces la investigadora le decía, proponía pensar hasta cuándo iba a resistir ese muro detrás del cual o adentro del cual estaba la escuela. En el 2015, en esta investigación que yo les contaba, que hicimos en seis provincias argentinas con jóvenes de 15 años, también descubrimos que esa pregunta sobre el adentro y el afuera de la escuela, sobre lo escolar y la experiencia vital, era una pregunta totalmente adultocéntrica y de adultos que además no éramos precisamente millennials. Que la experiencia de los jóvenes con los que nosotros estábamos trabajando en esa investigación era por completamente distinta, digamos, para ellos no había un adentro y una afuera. Ellos podían estar en un aula y mientras tanto estar chateando con la prima, organizando la salida del sábado, podían estar en una plaza y acordarse de algo de la escuela y mandarlo en un WhatsApp a los compañeros. Entonces, no había una delimitación del tiempo y del espacio equivalente a la que nosotros como adultos pensábamos. De hecho, incluso fuimos sorprendidos en qué medida muchos docentes habían empezado a romper esa idea del adentro y el afuera de la escuela. Yo me acuerdo una anécdota precisamente en Córdoba, en una de las escuelas que vimos en Córdoba, donde una profesora era una escuela que tenía, la secundaria terminaba con una orientación en turismo. Y la profesora era una profesora de los últimos años que daba precisamente las cuestiones que tenían que ver con agencias de turismo, con cómo se armaban, cómo se vendían los paquetes, digamos, poder comentarles a los chicos esas cuestiones. Y ella cuenta que ella tenía un grupo de WhatsApp con los estudiantes, con lo cual ya había roto cierta lógica entre la comunicación formal dentro de la escuela y la comunicación informal por otros medios. Pero más ella cuenta, esa materia ella la daba en el último año de la secundaria. Y bueno, ella cuenta que trabajó un tema con los chicos respecto de las agencias, de la forma de vender de las agencias publicitarias. Lo trabajó con los chicos, trabajaron, se terminó el año, los chicos regresaron de la escuela secundaria y en febrero, ella estando de vacaciones, descubre un ejemplo exacto que no había podido encontrar cuando cursaba la materia, cuando dictaba la materia. Y le saca una foto y se lo manda al grupo de WhatsApp de los chicos. Entonces, fíjense que el desafío era total, porque había terminado el ciclo lectivo y había terminado el nivel para esos chicos. Y sin embargo, la escuela o el contenido escolar irrumpía en un momento y era tomado con absoluta naturalidad para seguir esa conversación iniciada. Entonces, quiere decir que había experiencias previas de cómo era esta escuela que de golpe se volvía porosa, ¿sí? Una escuela que empezaba a construir redes y que podía, permitía este pasaje entre las lógicas de apropiación de los contenidos y construcción del conocimiento de fuera de la escuela y las lógicas de dentro de la escuela. Pero claro, el COVID fue una experiencia inmersiva de, no sé, que nos transformó por completo, digamos. Y entonces, en ese momento, un montón de gente que no había tenido ninguna reflexión sobre esto tuvo que reconfigurar sus prácticas docentes. Y sobre todo, los estudiantes tuvieron que reconfigurar cómo pudieron sus prácticas de estudiante, su rol de estudiante. Y esto quiero hacer una mención porque creo que si bien fue difícil para todos, en general hay una metáfora que suele estar instalada en el campo educativo y que a la mayoría de los investigadores nos da mucha bronca porque más que nada elimina discusiones y cristaliza cuestiones que impiden pensar y no nos parece que esté bueno eso, que es la metáfora de los inmigrantes y los nativos digitales. Entonces, lo que pasó el año pasado también es que en muchos casos parecía que para los chicos iba a ser fácil y que en realidad solo era difícil para los docentes. Y nunca pensamos que en realidad para los chicos es fácil usar la tecnología, pero que la experiencia de estar encerrados en sus casas intentando conectar con un contenido que en la mayoría de los casos, además, es un contenido que no los interpela ni antes de la pandemia, ni mucho menos los interpela en el medio de la pandemia, era una experiencia que también les iba a significar a ellos un estrés y un grado de angustia muy importante. Entonces, en esta idea de pensar un estar pedagógico, de pensar un estar con sentido pedagógico, en este 2021, en esta idea de burbujas, en esta idea del grupo A, el grupo B, las horas, los días, los de los martes y los jueves, etcétera, la primera pregunta que a mí me gustaría que nos hiciéramos es, ¿qué es lo pedagógico? A veces tendemos a pensar exclusivamente en lo didáctico. Creo que si cualquiera de ustedes, y yo les pido que cierren los ojos un minuto y reproduzcan en su cabeza cualquier día prepandémico en la escuela o en la universidad, cuando entran a un aula, cuando se encuentran con los alumnos en el pasillo, nadie entra a un aula y dice la célula. Hoy vamos a hablar, nadie hace eso. Uno entra a un aula y mira a los estudiantes y da una pauta, si son más chicos, primaria o secundaria, porque probablemente les diga que se sienten, pero probablemente los saluden, les pregunten cómo están, les pregunten si tuvieron otro examen enlace, algo, digamos. No hay algo del vínculo que uno construye con esos estudiantes. Y fíjense que en muchas medidas, cuando ese espacio presencial es reemplazado por el espacio virtual, sea un espacio como este de charla o con herramientas, quiero decir, de videoconferencia, o sea, un espacio sincrónico, o sea, un espacio asincrónico como un campus, un classroom, un blog. Muchas veces todo eso que hace al vínculo pedagógico desaparece, se da por sentado y se va al contenido. Y sin embargo, cuando eliminamos ese vínculo pedagógico y queda solo el contenido, estamos suprimiendo el puntapié inicial de la posibilidad de que haya aprendizaje, que es el vínculo. Si no tenemos vínculo, si no construimos ese vínculo, ¿es posible el aprendizaje? O en todo caso, es un aprendizaje que va a ser significativo para los chicos. La otra cuestión es que también naturalizamos en los chicos, es que si están en casa y conectan de golpe con el contenido, pueden resolverlo solos, digamos. Y que el contenido es un texto que explica un tema. Y el contenido es mucho más que eso. Entonces, otra vez, el desafío es dónde estamos nosotros individualmente como adultos y como docentes proponiendo algo más que eso. ¿Y a quién le estamos hablando? Porque si prendemos la cámara y nos da igual quién está del otro lado, y no digo que nos dé igual reflexiva, digo, no digo que tomemos la decisión de que nos dé igual, no estoy diciendo eso, pero digo que muchas veces en el hacer y en la presión de cumplir con las cosas, nos olvidamos de esa cuestión que en la educación a distancia se llama función social del docente o del tutor, y que en realidad tiene que ver con este vínculo que es individual, y con esto de que el estar tiene que ser una experiencia, y tiene que ser una experiencia que es única, es única de ese momento. Tiene que ser un estar resonante. Después ya vi la pregunta que me dejó Vero, pero sí, digamos, pero tiene que ser un estar resonante en el sentido de que tengo que hacer que algo le resuene, le conmueva al otro. Tiene que ser un estar creativo. No pueden estar los estudiantes solamente escuchando hablar a los docentes sobre un tema. Tiene que ser un estar interpelador, un estar que les proponga producir, un estar que los convoque, incluso un estar que les habilite la angustia y el miedo. Tiene que ser un estar que los interpele como sujetos, como adolescentes, como jóvenes, como niños, en este contexto, en esta tensión, sobre todo pienso en los estudiantes de la educación básica, en esta tensión que se da en esta disputa de abrimos o no abrimos las escuelas presencial o virtual, etc. Y ellos quedan en el medio de discursos que hay que poder habilitar para que pongan en palabras o en gestos o en imágenes. Apelar a que este estar, ellos puedan habitar este estar y este espacio digital con los elementos con los que ellos habitan su vida tecnológica también. Por ejemplo, la música, por ejemplo, memes, gifs, stickers, son formas de decir presente en un lugar, pero presente de una manera única, de una manera subjetiva, individual, que permita este encuentro con el otro y esta habilitación de entender que el estar tiene que ser registrándonos unos con otros. Y esto también es para los docentes. Digo, el docente también tiene que poder estar con sus emociones, con sus dificultades, digamos. Y que hay una parte de este estar y de este habitar, este espacio pedagógico, y no digo aula, digo espacio pedagógico, para que se entienda que puede ser cualquier cosa donde nos podamos encontrar. Tiene que haber, digamos, tiene que ser validada esa intención y tiene que ser explicitada. Incluso tiene que ser explicitada a los padres, que en muchos casos están preocupados por, lo voy a contar con una anécdota muy, muy, muy previa al COVID y a la tecnología y a todo. Mi madre era maestra y cuando yo era chica siempre me acordaba que se quejaba de que los padres se quejaban de ella porque en el otro tercero llevaban como 10 cuadernos y en el grado de mi mamá llevaban 3. Bueno, mi mamá usaba metodologías muy innovadoras para los 70. Y digo, esto es lo mismo. Entonces, hay que poder explicarle a los padres que cuando no estamos hablando del contenido, pero estamos interpelándonos como sujetos, no estamos perdiendo el tiempo. Porque la escuela es una experiencia colectiva, es una experiencia donde lo que tenemos que construir es ese espacio de encuentro con los otros para poder pensarnos a nosotros mismos. Es el único espacio de encuentro real con la otredad, con ese otro completamente diferente, con ese otro que tiene otras costumbres, otras creencias, otros prejuicios, otros conocimientos, otras habilidades. Si nos olvidamos de habilitar los espacios para que esos encuentros sigan siendo posibles, la verdad es que el mayor valor de la escuela entonces lo estamos perdiendo. Estamos privando de ese derecho a ese encuentro, que es lo que nos constituye como sociedad. Incluso pensémoslo en un sentido tal vez más profundo, pero es si dejamos de construir lo colectivo, ¿qué futuro tenemos? ¿Qué posibilidades de reconstrucción cuando termine el COVID y tengamos que volver a encontrarnos tenemos? Si dejamos de tener ese objetivo, ese sentido primordial de la escuela de construir lo común, lo común, lo social, es ahí donde se construye. Si solamente hablamos de la célula, si solamente hablamos de matemática, nos estamos olvidando de una función primordial de la escuela y casi les diría que mucho más importante que la de los contenidos en sí mismo. La otra cuestión es que el estar, este estar pedagógico en pandemia, y yo creo que en realidad en la pospandemia también, es algo que ojalá podamos sentarnos a pensar y ojalá quienes toman decisiones de la política pública lo comprendan, también es un estar donde hay que recortar contenidos. No podemos seguir enseñando todo lo que el currículum pretende que se enseñe. No podemos seguir con los espacios y el tiempo fragmentado en disciplinas en la escuela secundaria porque el mundo no es así, porque el dato está en Google y porque en todo caso lo que tenemos es que empezar a construir otras, enseñar otras cosas que tienen que ver con estrategias. Entonces, el estar es un estar activo, es un estar activo, interpelador, es un estar que al estudiante lo lleve a buscar el conocimiento y no a repetir el conocimiento o el dato o el contenido. Y es un estar colectivo. Todos los que trabajamos en la universidad, todos los que trabajamos en ámbitos científicos, todos los que somos investigadores, sabemos que el conocimiento se construye de forma colectiva. Nadie investiga solo, nadie, o sea, la verdad es que uno investiga y está en contacto con colegas de otros lugares. Cuando alguien va a hacer su tesis, todo el tiempo está mirando lo que otros produjeron para poder encontrar el recorte con el que va a abordar su tema, para poder hacer consultas, para tener un otro que lo interpele, le pregunte, lo cuestione, para que uno pueda defender las ideas. Digo, uno piensa cuando habla con el otro, cuando conversa con el otro, cuando el otro lo desafía, cuando el otro lo lee, cuando uno lee a los otros. Entonces, todo eso tenemos que pensarlo desde la estructura misma curricular de la escuela. Hay que dar lugar a esas experiencias que nosotros llamaríamos interdisciplinarias y que los chicos hoy llaman crossover, porque también están repensando cómo llamar las cosas. Crossover es en el universo narrativo cuando dos series, por ejemplo, hacen un capítulo en el que las historias se entrelazan. Entonces, supongamos, no sé, si una es de un buffet de abogados y la otra es de un hospital, en algún momento el abogado es paciente del médico y las historias se cruzan. Bueno, los chicos a eso, cuando nosotros planteamos actividades entre varios colegas, ellos le llaman crossover, aunque nosotros le llamemos transdisciplinario y tengamos toda la cuestión de la vigilancia epistemológica y demás. Bueno, digo, también, fíjense qué interesante, porque ellos empiezan a hacer sus versiones de lo que nosotros les proponemos. Esas versiones tienen que ser habilitadas y no porque nosotros dejemos de pensarlo transdisciplinar con todas las dificultades que tiene, sino porque hay que habilitar sus formas de reinventar el mundo, sus formas de repensar, sus formas de habitar esta disyuntiva, esta circunstancia y de transformar. Y porque alimentar esa creatividad también es pensar que ahí van a ser nuestros próximos, no sé, el próximo que invente una vacuna, ahí están nuestros estudiantes, el próximo que pueda tener una teoría económica. Si no pensamos que están ahí esos chicos ávidos de aprender para construir un futuro, la verdad es que mejor nos dedicaríamos a otra cosa, pero si lo pensamos, habilitemos esas posibilidades de creación concreta a partir de la experiencia vital que les toca, y permitámosles pensar sobre esa experiencia y permitámosle incluso la frustración cuando algo no puede. Pero no dejemos de pensar lo colectivo. Tenía acá algunas preguntas anotadas. Bueno, esta cuestión también, tanto en la burbuja A, en la B, en la presencial, en la virtualidad, pensaba, estar en la escuela significa estar fuera de la mirada de los adultos de la familia. Y eso tiene un valor en sí mismo. No es porque tengan algo que ocultar. Evolutivamente, los chicos necesitan ir construyendo independencia por fuera de su familia. Si no se puede ir a la escuela, habilitemos formas en las que los chicos puedan también construir ese vínculo entre ellos por fuera de la supervisión del adulto. Eh... Bueno, ¿cómo se genera esto de la experiencia cuando tenemos un espacio totalmente virtual? Meet, Classroom. Recién les decía, hacer una playlist colectiva. ¿Cómo es la playlist que hace, no sé, quinto, segunda, o sobre todo en la educación básica, me refiero a esto, para sobrevivir a este año? ¿Qué playlist construyen? No sé, pueden poner una playlist para cuando están bajón, para cuando no quieren hacer la tarea, para cuando están contentos porque la entregaron. Digo, uno puede ir cambiando las consignas para que ellos vayan alimentando eso, que es también una manera de conocerlos, de conocer sus gustos, de ver qué cosas están teniendo en la cabeza. Habilitar, desde ya para mí, el humor. Los memes, les decía yo, los gifs. Supongo que saben que todos nuestros estudiantes ya han hecho stickers con nuestras caras y frases que seguramente repetimos como muletillas o porque les pareció gracioso. Bueno, habilitemos que lo compartan y riámonos con ellos, ¿no? Y digo, son las maneras que tenemos de seguir recordándoles a ellos que estamos ahí para algo más que para enseñarles el contenido específicamente. Entonces, la idea es este estar para estar, para pensar juntos, para producir juntos, para emocionarnos juntos, para angustiarnos juntos. Es construir lo común. Eso es lo que no tenemos que perder de vista y es el objetivo central de este estar pedagógico, porque si no, no es pedagógico. Será un estar, diría que tampoco didáctico, pero en todo caso podría llegar a ser didáctico. Pero lo que queremos es una construcción del sentido de la escuela con o del sentido de la universidad, con o sin tecnología, en burbujas o sin burbujas, totalmente virtual, totalmente presencial. No nos tenemos que olvidar del sentido de la escuela. No podemos limitar la experiencia de la escuela solamente a transmitir un contenido y a evaluar, porque entonces en realidad ahí sí estamos quitando derechos. No se trata solo de eso. Se trata de verdad de interpelarlos, de habilitarles a ellos el ser sujetos en ese contexto. Y por último, y para poder charlar con ustedes, que me parece más interesante, pensaba en esto, ¿no? Bueno, que el desafío es construir ese estar como una experiencia enriquecedora. que no sea solamente pensar lo que tengo que entregar o lo que me falta, sino que de verdad sea un estar, un estar individual, un estar colectivo, un estar con otros como de compañía. El otro día una colega que es directora de una escuela secundaria me decía que les preguntaba en una reunión de profesores a los profesores y los chicos cómo están. Y que la respuesta fue están entregando todos los trabajos. Y ella decía, pero yo pregunté cómo están. Entonces, que nos preguntemos cómo están. Y que creo que es el momento también para permitirnos algunas cuestiones un poco más disruptivas. Entonces, animémonos a hacer recortes de contenidos. Menos es más. A veces es mejor menos contenidos, pero que sean interpeladores, que sean más profundos, que los estudiantes puedan de verdad apropiarse de eso y no la cantidad de entregas de trabajo que hicieron para probar la materia, porque todos sabemos que ahí no hay aprendizaje, hay entrega de trabajo, que será otra cosa. Trabajemos con otros también, porque el estar docente también tiene que ser colectivo, también tiene que ser contenido por un colega. Entonces, animémonos a plantearnos y a reconocer nuestras dudas como docentes, nuestras inseguridades, las cosas que no salieron bien, compartir las que salieron bien, pedirnos ayuda, revisar un mensaje antes de mandarlo cuando estoy muy saturado. Tiene que ser un estar de verdad entre todos. Es un estar que construimos nosotros como docentes para los estudiantes, pero es un estar que también tiene que convocarnos a nosotros como docentes a repensar qué es ser docente. Charla, muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Valeria. Qué importante todos los aspectos que has explicado para poder abordar y definir acciones que resulten significativas para nuestros roles como docentes y nuestras instituciones en este tiempo que ejercemos con esa complejidad que has descrito también, exigidos en lo emocional, como bien lo dijiste, y con mucha responsabilidad que la sentimos. Te cuento que tenemos asistentes de todo el país, personas desde Córdoba capital, desde el interior, Jovita y Río Ceballos, desde Río Gallegos, Neuquén, Capital Federal y Gran Buenos Aires, desde Chaco, desde Puelo Chubut, Lago Puelo Chubut. También nos acompañan desde Santa Cruz, desde Alén Misiones, Concordia Entre Ríos, bueno, desde todo el país, este, acompañándonos para seguir repensándonos y encontrar soluciones para esta profesión que tantos amamos. Si te parece, para dar inicio a este momento de preguntas, vamos a compartir la pregunta que Verónica Perozzi, nuestra anterior disertante, dejó para Valeria para que ella la pueda responder. Para Valeria. Bueno, a mí me gusta mucho, ustedes saben que me gusta la idea de encarnar, son verbos que me gustan, ¿no? Encarnar la presencia, habitarla, y un poco de esto, ¿no? Quizás podemos jugar con esa idea de resonancia, ¿no? El estar, ¿qué significa? Es estar pedagógico, es estar institucional, es estar que está redefiniendo el oficio docente, y entonces, en esa resignificación, ¿cómo podemos entonces también pensar? Vamos a quedarnos con la pregunta de la colega que me encantó, ¿no? Resonancias. El estar, pero un estar resonante, un estar que vaya hacia la afuera y que vaya hacia el más allá. Bueno, qué linda, Vero. Sí, de eso precisamente hablaba, ¿no? De resonar, para mí tiene que ver, digamos, con esto de que lo que uno hace tenga repercusiones en el otro, que de alguna manera al otro le llegue más allá del contenido, que lo deje pensando, qué bueno que es cuando uno se va de una clase, incluso como estudiante, todos los que todavía no somos, y a uno le sigue dando vuelta y sigue ahí interpelándose lo que pasó, ¿no? Y hasta con la incomodidad de decir, pero tenía que haber contestado mejor, pero me parece que no se me ocurrió tal cosa. Digo, me parece que ese es el estar pedagógico, el estar pedagógico que incentive, que motive, que genere alegría, que genere ganas de volver. Cuando uno se encuentra con un estudiante, la idea es que el estudiante tenga ganas de seguir, que nos haya quedado corto el tiempo, que nos podamos volver a encontrar. Me parece que con eso tiene que ver la pregunta de Vero y lo que yo estaba diciendo. Lo que sí quisiera hacer una observación, porque la pregunta de Vero incluye algo que así me parece importante decir, que yo no había abordado, ella habló del estar institucional. Hay que construir un estar institucional. Cuando en la materia que yo doy en la especialización en gestión de la escuela secundaria, hay una unidad que yo la llamé el borde del desborde. Y es como en la virtualidad que parece que todo desborda, que parece que el tiempo y el espacio se mezclan todo el tiempo, como ya estuvimos charlando, ¿cómo ponemos un borde institucional? Porque ser flexible y romper la idea del muro no quiere decir que no haya borde, porque es una institución y es la escuela o es la universidad, entonces no da lo mismo. Hay que construir un nuevo contrato pedagógico, hay que construir reglas claras, hay que construir y dejar explícitamente en claro cuáles son los canales de comunicación, cuáles son los tiempos de la comunicación. Digo, no se manda un WhatsApp un sábado a la noche o aunque manden un correo, sepan que el docente va a contestar en sus horarios laborales. Digo, ahora todo eso hay que explicitarlo porque si no, el problema es que como todo se rompe y todo se empieza a parecer a otra cosa que no es la escuela, nos olvidamos que estamos en la escuela y no es esa la idea. El docente sigue siendo un trabajador que tiene una disponibilidad de X de trabajo, digamos, y además las formas particulares de comunicación dentro de la escuela tienen que ser respetadas. Dicho esto, quiero decir que también en muchos casos son los docentes los que tienen que entender que comunicarse por medios digitales cuando están ocupando un rol docente no es igual que escribirle al amigo, al cuñado, digamos, o armar el picadito de fútbol. Entonces, tiene que haber un rol institucional en esa comunicación. Si es un correo electrónico, ese correo electrónico tiene un encabezado donde saludo a la otra persona, escribo el texto, lo saludo al final y cierro, digamos, no es un chat con mis amigos. Y eso, la forma de enseñárselo a los estudiantes es tenerlas claras y explicitadas de parte de la institución y ejercidas por todos los docentes. También quiero decir que en esa investigación que yo les conté en el 2015, en general, lo que decían los docentes es que los estudiantes no rompían esas reglas, en general las rompían los adultos y no los estudiantes. Por ejemplo, los profesores que tenían en esa época grupos de WhatsApp con los estudiantes decían que nunca jamás había ocurrido un hecho de que hubiera una grosería, de que se compartiera un contenido que no estaba adecuado porque sabían que estaba la docente. Eran súper respetuosos, entonces, que en general quienes rompían las reglas eran más los adultos que los propios adolescentes o jóvenes. Pero bueno, sí me parece importante esto de entender que hay que construir un estar institucional también que cobije ese estar pedagógico y que lo legitimite, lo legitime, perdón, y que ese estar tiene que ser explícito, o sea, hay que decirlo, comunicarlo para que sepa que son decisiones y no algo que ocurrió, son decisiones institucionales que se establecen. Qué importante, qué importante en ese estar y evitar desde lo individual del docente y desde la institución, acá nos comenta Ivana Brussay, yo trabajé en un programa de revinculación para chicos de secundaria en situación de desvinculados e intermitentes. El principal objetivo era este, que las acciones sean motivantes para que los chicos vuelvan a asistir. Claro, ahí tenemos, o sea, los datos la verdad que son bastante dramáticos, ¿no? Un millón y medio de chicos quedaron desconectados de la escuela el año pasado y veremos qué nos depara el 2021, pero estamos duplicando el número de desconexión que hubo en el 2019. Entonces, claro, el motivo principal es que la escuela también es una rutina y cuando eso desapareció en esta idea de los tiempos que se rompieron y que uno no sabía si era sábado, si era feriado, si era qué día era, qué hora era, teníamos todos insomnio, también lo que se perdió es eso. Y la otra cuestión es que cuando todo pasó a ser hacer un trabajito y con eso ya está, también es cierto que finalmente es más fácil si uno hace 110 archivos de Word y aprueba un año de la escuela secundaria, es más fácil en un punto. Puede ser desconectado, puede ser que no aprenda nada, pero en un punto es un trámite. Y bueno, ahí también hubo una cuestión porque entonces ¿cómo reconectamos a esos chicos que perdieron por completo el interés en estar en la escuela? Bueno, así, escuchándolos, conteniéndolos, intentando tejer puentes, intentando ofrecerles alternativas significativas, nos queda un camino muy arduo realmente por delante. En esto de tender puentes, Federico Horsman comenta, tengo compañeros que consideran que es una invasión a su privacidad el compartir su teléfono personal. ¿Cómo se puede ayudar para que comprendan que esto es parte del proceso de cambio que tenemos que hacer? Bueno, Federico, ahí tendríamos que discutirlo, ¿sabes? Si de verdad la opción es compartir el teléfono personal. Yo te lo cuento con una experiencia mía personal. Yo fui durante tres años docente en una maestría de Costa Rica. En Costa Rica se usa mucho que el docente comparta su teléfono. Y yo recibía mensajes a las 12 de la noche de un domingo. Entonces, y a pesar de poner límites y qué sé yo, entonces, digo, a lo mejor es una invasión a la intimidad. Lo que sí me parece que hay que discutir es qué canales habilitamos por fuera de encontrarnos en un lugar, ¿sí? Puede ser el correo electrónico, puede ser un canal de Telegram que a lo mejor es menos invasivo porque uno puede hasta programarlo para cuando le entran de verdad las notificaciones o no. Puede ser un grupo, una aplicación con los más grandes, no con primaria, pero con los más grandes se puede tener, por ejemplo, un grupo y un espacio de trabajo en Slack. Slack es una aplicación que también permite gestionar proyectos colectivos donde uno puede tener varios canales en función de los proyectos y uno ahí puede silenciar o determinar en qué horarios recibe esas notificaciones. Entonces, es una herramienta informal porque va a poder comunicarse con el estudiante más veces, pero al mismo tiempo el docente no siente que a cualquier hora le está sonando el teléfono. De todas formas, también dicho esto, en este contexto de emergencia, la verdad es que hay que estar con todas las armas que se pueda estar, sobre todo en los lugares más vulnerables donde a lo mejor no es fácil tener la posibilidad de encontrarse, no sé, en un Zoom o en un Meet porque no hay datos suficientes, porque no hay dispositivos suficientes. Bueno, a veces lo único que hay es el WhatsApp. Bueno, en este contexto en particular, yo creo que hay que intentar conectar ese puente. No podemos cerrar la puerta a ninguna aplicación en este contexto particular. Intentando, por supuesto, poner los límites que se puedan poner, pero no cerraría la puerta. En ese sentido, siguiendo con el tema de los puentes, Guadalupe Mari nos comenta en relación a la presencialidad, he observado que no hay casi vínculo entre los estudiantes en la presencialidad en burbuja. Se puede observar un cambio en los chicos. No existe ya en murmullo en la escuela, cuesta bastante conectar porque pareciera que tienen una coraza o tristeza en esta situación de la nueva escuela. Coincido totalmente, coincido totalmente. Y además, empieza a haber situaciones, por ejemplo, en el nivel inicial, ahora, bueno, cuando la presencialidad fue creciendo, se empiezan a diluir, pero cuestiones de miedo, miedo a estar en la escuela con otros, miedo a que no me toques, digamos, y cuestiones que sí, están haciendo muy difíciles, les está haciendo muy difícil a los adolescentes socializar porque imagínense los chicos que el año pasado hicieron primer año de la escuela secundaria que no saben lo que es la escuela secundaria y a lo mejor en este segundo año fueron algunos días, pero no todos los días, no todas las semanas. ¿Y cómo es ser estudiante de la escuela secundaria? O bueno, o también los que hicieron primer grado y ahora están en segundo. Digo, sí, claro, hay un, hay un resentimiento porque no es la palabra resentimiento, hay un deterioro de ciertas funciones y habilidades sociales que se manifiestan, se manifiestan en los adultos también. Empieza a haber investigaciones como Silvina me presentó al principio, yo estoy estudiando mi doctorado en psicología, naturalmente mi mirada va a ser la psicología cognitiva y en los procesos de aprendizaje, pero es un doctorado en psicología entonces escucho otras cosas y empieza a haber investigaciones sobre el tema del aumento de los casos de depresión en adolescentes, del pensamiento sobre el suicidio, la verdad es que sí, es por eso con más razón creo que hacen falta estas actividades o esta mirada para sacarlos de ahí, para que sea un propósito, ¿no? El cuerpo, fíjense, el cuerpo, el desafío de lo corporal, han estado encerrados meses los chicos, entonces el desafío de otra vez conectar con el cuerpo, moverlo, expresar con el cuerpo, no estoy ni siquiera hablando de tocar a otra persona, lo que estoy diciendo es de verdad de habitar también, de estar en ese cuerpo, en ese cuerpo que en muchos casos está cambiando y si era difícil entenderlo antes, ahora que encima está todo contenido en una silla, en un sillón, en una cama, sí, estamos, es muy difícil. Es muy difícil, un poco para ejemplificar también lo difícil que es, Elio Cacciani comenta, ¿dónde se compran esos brazos robóticos, la visión de rayos X para poder cumplimentar con todo lo burocrático que se pide, donde tenemos que estar atentos a las demandas y sus variables de este espacio de aprendizaje que hoy más que nunca tiene un horario de inicio y fin. Estoy de acuerdo en que el docente sea el que debe repensar sus prácticas, pero lo que se baja no siempre va de la mano con lo que se pueda hacer en el aula y se termina inventando los registros. La situación institucional también. Coincido totalmente, coincido con que, a ver, yo en esto soy muy dura, la política pública no estuvo a la altura de las circunstancias, ni la nacional, ni ninguna de las jurisdicciones, porque precisamente no contuvieron esta transformación, no dieron directivas claras. Hay una diferencia muy grande entre dejar a las escuelas resolver y acompañar esa resolución, porque en realidad en esta cuestión de dejo a la escuela a resolver, también la dejó sola sin elementos para pensar y después le exijo lo que le exijo. Acá en la Ciudad de Buenos Aires pasó, por ejemplo, que después de todo el año de que no iba a haber evaluación, que cada escuela hacía la propuesta que quería, que los que querían tenían clase por mil, dos que no solo les mandaban archivos por mail para completar, en octubre fue los chicos que no entregaron todos los trabajos, les queda pendiente el año para recuperar en marzo. Entonces, de golpe, cada uno había hecho lo que quería y de pronto todos los chicos se quedaban afuera porque no habían podido tramitar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay cuestiones que no dependen de la buena voluntad ni de la disposición del docente, que dependen de una conducción que organice y contenga, pero sobre todo también depende de una política pública y de un nivel de supervisión que esté a la altura del desafío y que no esté pidiendo pavadas en un momento donde hay que estar con el foco puesto en otra cosa. Lo digo brutamente, pero lo digo es así. Tal cual. Para seguir con el tema, nos pregunta Marta Campos, ¿qué hacemos cuando no podemos conectarnos? Ejemplo, zona de chakras sin señal. Sí, a ver, no tengo, así como no tengo, el compañero anterior decía, no tenemos brazos metálicos ni visión de arreglar rayo láser, la verdad es que yo ahí no tengo una pregunta en el sentido de que así como digo que no hubo política pública, hay que garantizar la conectividad y los dispositivos que es el primer paso de esto, digo, si no se garantiza la conectividad y los dispositivos no somos mandrake, no podemos hacer magia. Si tienen algún tipo de presencialidad, bueno, hay que exprimir al máximo ese tiempo de presencialidad, enfocarlo mucho más en ese encuentro genuino con los otros que en la tarea, enfocarlo mucho más en dar orientaciones para que después resuelvan las tareas solos, bajarle mucho el nivel de exigencia, bajar el nivel de exigencia no significa bajar la calidad o resignar que no haya aprendizajes, lo que significa es comprender la complejidad de ese momento y no estar pidiéndole que resuelvan 50 ejercicios de cálculo combinados que probablemente al chico no lo interpelen, les chonen de angustia, etcétera. Entonces, exprimir al máximo el tiempo de presencialidad y si no hay ni tiempo de presencialidad, la verdad es que hay que esperar que las situaciones cambien. Sé que en algunos casos se distribuyeron cuadernillos, yo con eso no estoy de acuerdo porque un chico solo con un cuadernillo en la educación básica no puede resolver la tarea, excepto que los cuadernillos hayan estado realmente diseñados para eso, que en la mayoría de los casos no lo están como no los están los... necesitan un docente que reponga cosas, no alcanza con leer eso para entender un tema, no va por ese lado. Entonces, yo diría eso, si tienen espacios de presencialidad, exprimirlos al máximo para construir el vínculo, incluso para construir como si fuera el tiempo que no están juntos, el tiempo entre un encuentro y otro encuentro. Incluso si en esos casos donde no hay ninguna posibilidad de conexión tecnológica y ustedes tienen alternadamente a los grupos, por ejemplo, también pueden jugar a que se dejen mensajes entre un grupo y otro. Entonces, uno va construyendo la comunidad institucional igual a pesar de eso. Por supuesto que no es lo ideal y por supuesto que estoy diciendo algo que es muy básico para intentar sostener algo, pero bueno, va por ese lado. Gracias. En relación a, bueno, los contenidos de los que estábamos hablando, Soana dice, los contenidos curriculares deberían estar orientados a la vida diaria, la realidad, para que sean más significativos. ¿Qué opinas? Totalmente. Antes, en la previa, cuando hacíamos la prueba de sonido, yo les comentaba a las chicas, ¿no? Que a veces la escucho a mi hija menor que está viendo la célula y en ningún momento con todos los datos científicos que circulan por el momento y toda la cuestión del coronavirus y cómo se reproduce y cómo se contagia, no apareció eso y siguen viendo la célula como la vio mi hija mayor que tiene cinco años más, como la vi yo cuando iba a la escuela secundaria y uno dice, ¿y qué sentido tiene esto? Claro que sí, los contenidos debieran estar enfocados a problemáticas reales, genuinas, que tengan que ver con la etapa etaria que viven y que tengan que ver además con las problemáticas comunitarias puntuales en donde están viviendo los chicos, ¿no? Que es desde donde se construye después la posibilidad de mirar el mundo. Sí, coincido totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Vale, si te parece vamos a dejar la pregunta para nuestra siguiente disertante, Karina León, que nos va a acompañar el próximo 8 de junio a las 17 horas. Karina va a hablar sobre la gamificación en este contexto de pandemia. Entonces, para iniciar como hicimos hoy el ciclo de preguntas, Valeria le va a dejar una pregunta a Karina. Bueno, Karina, ¿cómo estás? Espero que disfrutes de este encuentro igual que disfruté yo y mi pregunta sería pensando en los proyectos de gamificación sobre el rol docente. ¿En qué docente estás pensando? ¿Estás pensando en un docente diseñador de la propuesta de gamificación, un docente que orienta una propuesta que diseñó otro o un docente que ejerce la docencia como parte del juego? o sea, metido en la estructura gamificada de la propuesta. Después te escucharé. Buenísimo, muchísimas gracias. Los esperamos a todos el próximo 8 de junio para conocer la respuesta de Karina a esta pregunta tan importante de Valeria. Valeria, te queremos agradecer enormemente en el nombre de la Dirección de Pedagogía de la Universidad Blas Pacal y en el nombre de todos los asistentes que te han podido escuchar hoy y con tanta paciencia ha respondido sus preguntas que también han quedado algunas pendientes porque son muchísimas. Gracias por tu generosidad para compartir tu experiencia, tus conocimientos, nos inspiran tus ideas y tus construcciones para entender, bueno, este momento tan particular que tenemos de vivir la escolaridad en burbujas. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Hasta pronto, los esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias.